Bien, voy a visitar a Armando, directo del compañero de Coleg Asturias, ahora mismo ocupo a cargo de secretario de Coleg. Armando González estuvo al pueblo desde el agua ambiente. A los 6 años, cuando sus padres iban con sus amigos a jugar, la partida de disfrutar de mi nada ha sido a la hermosa playa de Fresur, en Navia. Sin saber nadar, lo probó a lanzar con medios propios la orilla, opuesta del río, mientras Jaime, su amigo, era destacado por su padre. Y después de aquello, parece, según cuenta, que se instaló una deuda, se instaló en su vida, el reto de saber que el medio acuático era lo que debía dominar, de conocer y de respetar. Fue socorrista acuático durante 8 años, realizando servicios de vigilancia y salvamento en los consejos de Franco, Navia y Valdés. También fue el primer monitor de natación que tuvo el occidente en la oficina de Huarca, donde impartió clases y enseñó a nadar a centros de niños de varios consejos. Y aquí voy a hacer un inciso, que voy a hacer una de las veces que vine yo, la primera vez que, prácticamente, vine aquí al occidente y que salimos de casa de vacaciones, antes de que existía que yo quería marchar de casa de vacaciones, había tres necesidades y vinimos a la tabla de casaria, para trabajar en explosivos que el tinto, y para ser que tenían un piso que dejaban para los trabajadores. Y de tantos años de trabajo, pues un año que ocurrió. Y recuerdo, recuerdo que a los bajes tiraban los, seguramente los restringidos, habréis visto vosotros muchísimo más, a los bajes tiraban los desde el muelle al agua y a salir como podían. Así que recuerdo esa anécdota que chocaba, porque además yo había pasado como siete o ocho años en Cataluña, que pacientes, cosas, iban, sobre todo el tema de actividad física y deportiva, iban muy avanzados, tenían más pistiles que los otros, incluso por ley. Y a mí chocaba mucho, cómo se, cómo y era esto, bueno, los bajes salían el que podía, y si no esperaban un poco y lanzaban esa por ellos. Bueno, pues, perteneció a la primera asociación de técnicos de natación de Asturias y se especializaba en diferentes programas acuáticos para distintos grupos de poblaciones. Posteriormente, prosiguió sus estudios en Canadá, se inscribió en un programa de quimiotropología, estudió en Movimiento Humano, en la Facultad de Educación Física y Deporte de Sherbrooke, Quebec, especializándose en Electricidad Humana, donde realizó un ensayo sobre natación infantil que le valió la obtención del título oficial de Máster en Ciencias. En esta época participó en la organización de los Campeonatos Universitarios de Canadá en Cristina Corta, programó y sobrevizó programas de actividad física acuática para personas afectadas de esclerosis en placas dentro de un equipo profesional universitario, donde se lograron avances importantes a nivel mundial en la lucha contra esta enfermedad. A su regreso a Europa, obtuvo la licenciatura en la actividad física del deporte, en el INEF de Madrid, gracias a una convalidación del plan de estudios, gracias a la diploma canadiense, que superaron los exámenes y las pruebas exigidas. Actualmente da clases de educación física en primaria, pero también ocupa el puesto de director en el centro rural de Occidente, con dos colegios en su parte, para Caramundi y San Gilso de Apes. Compagina el trabajo con la Junta de Gobierno de Cuales Asturias, en la que es secretario, siendo además miembro plenario por Asturias, máximo organo profesional en el campo del deporte y la actividad física a nivel estatal. Hoy quiere rendir un homenaje a la tradición naviega de la natación y de la actividad física en general, con su regente nominación de Villa Europea del Deporte, creyendo el momento de presentar una parte de su trabajo abierta dentro de la investigación canadiense en la Casa del Deporte de Navia. Y como un guiño hacia las actualidades educativas de la necesidad de crear una facultad en ciencias de la actividad física del deporte en Asturias, donde poder desarrollar labores también investigadoras que redunden en el bien de la sociedad. Así que... Efectivamente, hacer un pequeño homenaje a Navia por su candidatura y por su elección de Villa Europea del Deporte y a mis compañeros que están aquí, que también han trabajado codo con codo para que sea posible. Y efectivamente, pues, hacer un guiño un poco a las autoridades, en este caso de la Administración, para que sea posible pronto la apertura de una facultad. Somos la única comunidad, junto con La Rioja y Navarra, que me hace la facultad de Ciencias, Ciencia y Deporte. De hecho, no nos he comentado, pues esto nos lleva a pensar que somos tan poco conocidos que a veces cuando hacemos eventos no hay mucha gente, puesto que no nos estamos adaptados a conocer, y menos en el CEDE. Y conectar un poco estas ideas a hacer estudios de investigación que efectivamente tenga una importante consecuencia en el bienestar de la gente. Entonces descubrir, describir y comprender cómo son utilizados esos entrenamientos en este año, 2004-2005, y sus consecuencias en los métodos de aprendizaje, técnicas de guiraje, y el modelo de rendimiento humano de Richard Smith, que es un movimiento motil. En este caso, aquí están las 10 escuelas que hemos entrevistado, entre ellas Navia, del cual era responsable Micaica. De aquella época, la monitora también que trabajaba en barca, en aquella época, Micaica. Hemos utilizado para esto un cuestionario donde se iba haciendo una serie de preguntas a los responsables de la natación sobre la importancia y la percepción de las ideas mecánicas, con qué tipo de ideas se utilizaban y los tipos de ideas que utilizaban. Y luego hemos realizado también una entrevista en la que hemos analizado datos cuantitativos de las distancias que recorrían y la calidad de estas distancias en función del material pauser que tenían. Gestos con grandes velocidades. Es decir, si yo, por ejemplo, uso las palas, pero además me implico mayor intensidad, mayor potencia, a la hora que hago la protección del agua, me va a costar mucho más y voy a soltar su agua de manera repetitiva. Voy a provocar, no solo, porque es que el problema de este trabajo es que no solo tenga lesiones, sino que además el gesto técnico va a ser incorrecto. No voy a aprender de manera correcta ese gesto técnico porque me estoy trabajando una serie de cualidades que no son, según tus autores, no son las que debería con su trabajo sin ningún tipo de ayuda. Entonces, cuando puedo comprometer el futuro del niño en función de la utilización que haga de las ideas mecánicas. Bueno, aquí me hacen un ejemplo de lo que es la... Bueno, Hugo Castellanos, Lorenzo, es licenciado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte y posee grado de su ciencia investigadora. Es presidente decano del Colegio de Asturias y miembro plenario del Colegio de Asturias junto conmigo, en este caso, del Consejo Nacional de Colegios de Escuela de España. Su experiencia laboral en salud y actividad física es muy extensa, de unos 20 a 25 años. Siendo gestor en el área de deporte y salud y director de diferentes programas de deporte y salud en personas mayores, además de profesor del curso de natación Columbre y Salud en la Universidad de León. Posee una ventela de cursos relacionados con la actividad física y la salud, como prevención de caídas, escoliosis, fibromialgias, terapias. Ha dado ponencias en este ámbito en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo por la Escuela de Deporte de Pucado de Asturias. Ha sido miembro del Comité de Deporte y Salud del Consejo General de la Colegios de España y director del Consejo de la Colegios de España. Salud del Colegios de Asturias. Bien, agradecer primero a personas y a personas y deportistas de Navia, porque al final esto se hace para todos vosotros. Agradecer al alentamiento, a Navia Deportes y a Juan, de verdad, porque yo me encantado, me he encantado en llevar la profesión a todos los lugares y lo que decía justamente al alcalde de Navia, salir y además aprovechando la casualidad que la alcalde de Navia presenta a todos los alcaldes de todos los ayuntamientos de Asturias, a los de la Secretaría de Concejo, a acercar y sobre todo acercar a las salas con las que yo creo que todas las instituciones y el propio gobierno de Asturias yo creo que de alguna manera siempre se está en deuda. Es muy relativamente fácil llevar donde más gente hay, los servicios, pero supone un esfuerzo que yo siempre entiendo que es un... Si conocemos hipóstenes de ejercicio sobre ejercicio físico con un carácter de proyeccionar la salud, prevenir las enfermedades y con un tratamiento cual de parte de las mismas, ¿qué legitimidad tiene una administración pública que conociendo estas virtudes no las utiliza para el bienestar de la sociedad? Hay un título que esto casi no es cosecha mía, no es nada original, que plantea el izquierdo si es ético, que conociendo esto no les prescribamos, conociendo todos los beneficios que tiene el ejercicio físico no le estemos dando a la sociedad el ejercicio físico que además es una herramienta muy útil, muy eficaz y muy barata en términos económicos a las personas para que se aprovechen ese beneficio. O sea, éticamente nos tenemos que cuestionar si igual hay que empezar a reclamar antes de ayer escuchaba creo que era del COE Alejandro Blanco diciendo que igual los poderes públicos tendrán que empezar a ponerse las pilas de verdad y a tener en cuenta que si se refería a 22 millones de personas o que sea los que consideran que son practicantes del deporte igual somos alguno más no lo sé pero si no debería haber una política estatal de verdad del deporte y a tomarse en consideración y sobre todo de manera transversal porque al final por un lado cuando hablamos de actividad física y deporte vosotros conocéis muy bien las diferencias pero la sociedad todavía no identificamos todo por igual actividad física ejercicio físico y deporte y por otro lado el sistema deportivo se ha comido a los valores educativos y a los valores que las ciencias de la actividad física y deporte deberían de haber impregnado el sistema y parece ser que no sé si al revés pero es cuestionable pero sí entendible como el sistema deportivo en su momento ha sido y sigue siendo muy necesario a través de los clubes deportivos a través de las federaciones de las que hemos elevado esas competencias y a las responsabilidades públicas pero a la par ha habido una formación muy importante de muchísimos titulados universitarios a los que en algunos casos les está costando todavía acceder a un desarrollo profesional adecuado relacionado con esos niveles de conocimiento te das cuenta que partes de una situación diferente de un escalón diferente de que parte de otros profesionales a mí me resulta mucho más difícil meter ejercicio físico para diabéticos para personas con columna vertebral que lo que le resulta meter otro tipo de terapias o incluso propio ejercicio de otra manera denominada a profesionales sanitarios porque parte de una situación muy ventajosa y con un marco legal y jurídico que es el de la ley de las profesiones sanitarias que ya quisiéramos nosotros tener algo parecido si no entra igual después de su profesión sanitaria vale bueno a lo largo de estos años toda la actividad física de la sub va implementada en los planes de estudio yo voy a ser muy incisivo con el rector yo quisiera que dentro de lo que nos permita la ANECA que ya lo conocéis la Agencia Nacional que va a hacer la realidad que el grado de ciencias de actividad física y deporte de Asturias tenga un desarrollo muy importante en lo que para nosotros puede dar empleabilidad de calidad que es una salida profesional para los futuros regresados y eso sobre todo en el ámbito de la salud y cuando vamos en el ámbito de la salud podemos hablar de diferentes poblaciones evidentemente niños adolescentes adultos adultos mayores y población especial vale bueno podemos ir con las administraciones a decirles vamos a hacer eso porque estáis en el plan de salud los consejos de salud a ver si por ahí decir bueno como podemos vincular mejor los recursos que ya tenemos tenemos las instalaciones que son públicas tenemos los profesionales pero cuando decías lo difícil a una persona que está motivada a hacer ejercicio viene y te llega lo difícil es coger a un diabético a un hipertenso a una persona obesa o con un posterior alto porque no te va al gimnasio hay que llevarlo del lugar donde va que es el centro de salud al gimnasio entonces hay que buscar esas estrategias porque esa gente no te va solo te va cuando hace un cambio de chip muy muy importante en su vida ¿no? bien tenemos ejemplos pero tenemos los documentos consejería de salud ayuntamiento de tal programa delante los tenéis cuando los necesitáis de verdad navia no tenemos tenemos modelos que se adecúan a las necesidades de cada lugar pero está ahí programa de Extremadura se mueve con personas mayores programa de Navarra Pastilla de la Zapatilla Plan de la Divina Valenciana consejería de salud y ayuntamientos también tengo la documentación tenemos la documentación que lo que hay que encargar es ayuntamiento de Benigarlo por ayuntamiento de Navia consejería de salud está firmando la ministra esta que estuvo previa a Miguel Luis Acarcio firma de la consejería de salud y ayuntamiento público y eso lo firman el colegio no va a poder hacer pero si podemos ayudar a que la administración pública desarrolle esos proyectos ¿vale? programa de salud fueron los primeros que empezaron a venderlo en la receta deportiva y también en el interés y demás y nada si lo que tenemos en la historia son otras necesidades vamos a desarrollar esos programas ¿vale? bueno sabemos un poco todo esto conocemos bien como ha de ir a la práctica y demás y pues la pregunta sería si empezamos y nosotros estamos por empezar ya por empezar ya porque es que no quede en vosotros yo os animo que podéis estar en el debate que se va a terminar la semana que viene a que trasladéis todas estas inquietudes a conocidos pero también a personas que toman decisiones que esos son quienes están gobernando para que para que vean que todo eso se desarrolla y que hay políticas también públicas en ese ámbito y es simplemente buscar motivar incentivar al profesional que está ya ejerciendo buscar hay una red española de ciudades saludables no sé si nadie está en ella otros están cuando ven en infancia pero hay que apostar por ello por ejemplo yo creo que nadie si no está dentro de las redes con las ciudades saludables con toda la trayectoria que tiene por el reconocimiento como una villa en la que se practica mucho deporte le resultaría muy fácil involucrarse y eso son ayudas públicas del Estado y es apostar seguir apostando por desarrollar todas esas iniciativas así que bueno a veces presciendo y sobre todo incido mucho en la parte pública porque en la privada ya nos arreglamos mucho en la privada es mucho más fácil todo esto se hace más fácil y a la vez más difícil pero bueno va un poco uno va más por libre no necesita tanta burocracia es necesaria la burocracia pero lo que es necesario es que es un poco haya en marcha todo esto así que nada muchísimas gracias y si os ha servido de ayuda y si queréis hacer alguna pregunta pues confiamos adiós